¿Qué es el hongo de tricoderma? Disponemos de una colección de más de 150 cepas de un hongo beneficioso para las plantas que se llama tricoderma, que es este hongo que tengo en la mano. Bueno, pues tricoderma presenta una enorme versatilidad porque en su relación con las plantas puede actuar como agente de protección de los cultivos frente al ataque de patógenos y eso sirve para registrarlo como un biofungicida y poderlo comercializar en agricultura. Pero por otro lado también presenta la particularidad de estimular el crecimiento de la planta y ayudar a la planta a soportar diferentes estreses, sobre todo medioambientales, como salinidad, sequía, etc. Y se puede registrar entonces como un agente biofertilizante. En el proyecto lo que pretendemos es ensayar dentro de nuestra colección cepas de tricoderma con poder para ayudar a las plantas de trigo en cultivo de secano a soportar la enorme sequía a la que se ve sometido el cultivo como ha sucedido en esta última campaña. El proyecto lleva un funcionamiento de varios meses y estamos en la primera fase de selección de cepas ya tenemos una preselección de cepas que presentan diferentes habilidades. Hay alguna que permite el crecimiento de la planta, hay otras que se comportan mejor en muy bajas condiciones de sequía, o sea con alto estrés hídrico y estamos analizando por otro lado cómo se relacionan con la planta, cómo dialogan a nivel molecular y estamos viendo cuáles son los mecanismos de acción que generan en la planta para soportar la sequía. Tenemos como principal colaborador que aporta económicamente financiación al proyecto, además de la Diputación de Salamanca, la empresa Mirad Fertilizantes de Salamanca. Mirad Fertilizantes siempre se ha dedicado a la producción de fertilizantes químicos, pero con la enorme sensibilidad medioambiental que hay ahora mismo en la sociedad y por otro lado también las grandes ventajas de la utilización de microorganismos, es idea de la empresa intentar combinar la fertilización química con la biológica y este es un paso importante para poder seleccionar esas cepas que a la vez sean compatibles con los fertilizantes químicos. ¿Qué es la empresa?